Pobre Benavides, Artut Vertevieble acaba de cantar un tiro polémicamente a David Benavides Imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ay, 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 paren todo mis amigos porque nos acabamos de enterar todos de que nada más y nada menos Ojo, escúchenme bien, Artut Vertevieble, el campeón unificado por la WBC, WBO y la IBF Le acaba de cantar un tiro a David Benavides en la 175 ¿Cómo ven? Pues sí, escucharon bien esto tras mandarle un reto de pelea con su promotor El mítico Bob Arum, amigos míos ¿Qué opinan? Pues Vertevieble quiere a David Benavides luego de vencer a Calum Smith Y yo les pregunto a ustedes ¿Aceptará este reto David Benavides para pelear contra Artut Vertevieble? Pues déjenme les digo que esta vez no es la primera que el campeón semi-pesado ruso levanta la mano y reta a David Benavides, amigos míos Así que si tú quieres saber todo, pero todo acerca de este polémico reto de pelea que le mandó Vertevieble para Benavides Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy, pero muy bueno Porque así fue como reto Bob Arum a David Benavides, amigos míos Absolutamente a Vertevieble le encantaría pelear contra David Benavides o Canelo Incluso si no le gana Calum Smith Declaró el mítico promotor estadounidense Contestando la pregunta que si le gustaría ver a su pupilo Vertevieble Pues enfrentar a David Benavides Y es que luego de vencer a Calum Smith según el mismo Bob Arum Sabiendo que difícilmente obtendrá esa pelea de unificación total que tanto quiere contra Dimitri Vivol Pues el mismo Arum declaró que Canelo claro que suena para un posible rival de Vertevieble Pero que Vertevieble tiene una mayor fascinación por David Benavides Confesó este promotor Quien terminó esta declaración ya declarando y diciendo esto, amigos míos Benavides es un peleador realmente bueno y Canelo es un peleador realmente bueno también Pero Benavides está más fresco, sería una gran pelea Quien ganaría, no lo sé, pero ciertamente es una pelea que valdría la pena ver ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de estas polémicas declaraciones? Y prácticamente reto de pelea que Bob Arum le mandó a David Benavides, amigos míos Y es que una vez más con estas palabras Arum acaba de poner sobre la mesa Una posible pelea entre Artur Vertevieble contra David Benavides La que, ojo, por si no lo sabías, no es la primera vez que suena Porque Vertevieble lleva meses, lleva hasta años también Invitando a David Benavides a su siguiente división, los pesos semi-pesados A disputar su campeonato unificado de los pesos, como les digo, semi-pesados Y David Benavides no ha contestado a ningún reto No ha aceptado tampoco ninguna pelea Y cuando estuvo rankeado número uno en el peso Mandó una carta para que inmediatamente después lo quitaran Por lo que les pregunto a ustedes ¿Creen que David Benavides de no llegar a acordar una pelea con Saúl el Canelo Álvarez? Ya viendo que no tiene ninguna posibilidad de ser campeón de verdad en la 168 Ahora sí vaya a la 175 y pelea contra Vertevieble ¿Qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima ¡Adiós!